Ahí están los chicos Machito Ponce y después nos va a estar contando en qué anda, el que más conocemos es Machito, es a Machito, porque bueno, yo trabajo con él en otro trabajo y va a estar contándonos acerca de esto que es Ups, que lo googleas, Ups Revolution en YouTube hay un montón de videos y cosas nuevas, súper interesantes y graciosas. Hay uno de los integrantes de Ups, es uno de los chicos de Ache Bahía, que vino aquí a trabajar, que trabajaban por toda Latinoamérica y se enamoró de una argentina y se quedó viviendo acá y forman parte también de este grupo y también Emanuel, un ex Manbru, vamos a estar charlando con ellos. Le vamos a dar la bienvenida a los chicos que vimos los videos que tienen en YouTube y nos gustó y dijimos, está bueno que vengan, aparte hace mucho que no los vemos en la tele y está buenísimo, son los chicos de Ups. ¿Cómo arman toda la historia en vivo? ¿Cómo tienen DJs? ¿Cómo está presentado al público? Tenemos bailarinas, tenemos DJ No Name que está con el DJ, hay una percusión en vivo, guitarra en vivo, es una mezcla electrónica con música en vivo. ¿Y cómo labura justamente esa fusión para que la gente salga convencida? Porque se ve muy copado, con mucha fuerza. Sí, tiene una energía barba. En realidad este proyecto salió, digamos, arrancó de parte de la productora, que es Pee, como una opción para eventos, digamos, corporativos, que después fuimos haciendo temas propios y empezamos a jugar. Así que el show es bien arriba, es muy arriba, hacemos canciones propias y hacemos también algunos covers. Esos Machito hace sus canciones que son tan conocidas, hacemos algunas de Mambrú y cada uno, él es, ah, Wesley no lo presentamos. Me falta presentar, te cuelgas que había hablado el pobre. Sí, sí, bueno. El amigo de Salvador Bahía que vino a la Argentina, de Ayer Bahía y te quedaste acá por amor. Exactamente, después de haber hecho bailar a algunas generaciones ahí con nuestros temas, con Olia Onda, con Manteca, Manivelle y algunos otros. Claro. Ahí, bueno, el amor me atrapó y acá seguimos como enraizados. Claro, igual los temas de Ayer Bahía, como Onda, Onda, Buena Onda, esas son canciones que están siempre, ya son clásicos. Todavía ya no suenan como antes, pero siguen siendo, ¿no? Quien plantó bandera con Ayer, nadie lo saca de aquí, ¿no? Qué divino. Vamos a escuchar una canción, ¿cómo se llama la canción? La canción se llama Revolution Disco Salsa, que es el tema nuevo que estamos haciendo. Bueno, estamos presentándolo, hay un video ahí en YouTube que, bueno, se vieron también las imágenes. El video de YouTube está buenísimo, tiene una gran producción, así que se los recomendamos. Nos vamos musicalmente, entonces nos despedimos ya. Dale, vamos. Muchas gracias al doctor Claudio Santamaría, gracias Ale por venir. Gracias Santi, gracias India Style de Acoite y a Saverio Di Ricci por los zapatos que siempre me acompañan. Y ahora sí, nos despedimos con la nueva canción, la canción que vienen a presentar los chicos de Ups, para que los conozcan. Son así, un colectivo que se van uniendo, grandes figuras de la música pop, que les gusta hacer lo que hacen y tienen un muy buen video que está en rotación en YouTube, así que pueden chusmearlo. Y la canción es esta. Vamos bien Camilo, vamos bien Fidel. Hasta la victoria siempre como dice el che, cuando suena cel, 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 siempre el malecón, con la disco salsa viene la revolución. Y si mueve la cadera, un pasito pa' la izquierda, si va para la derecha, esta nena quiere guerra. Y si mueve la cintura, una mano en la pancita, si gira y me da la espalda, quiere mismo y cucharita. Y si mueve la cabeza. Y si mueve la cabeza. Se esnucaron 20 peruanos y las chilenas mueven la mano, suenan los carros dominicanos. En México lo quieren revisar. Riga muy fuerte en Puerto Rico, y en Nueva York ya quieren prohibirlo. En Venezuela rompe la disco, y en Ecuador no para de sonar. Los bolivianos copian el paso de los chapines y los castrachos. En Salvador satura la radio. En Nicaragua tiene club de fans. En Panamá lo bailan distinto, en Costa Rica gozan los ticos. Para Brasil quieren traducirlo. En Argentina es éxito total. Los paraguayos salen tan contentos. Los uruguayos mueven más lento. Las colombianas paran el viento. Y toda Cuba dice que es genial. Los españoles sufren del cuello. Y los coreanos le tienen miedo. Los alemanes mueven el pelo. ¡Sí, sí, sí! ¡Y en los ríos! ¡Un ríos! ¡Oh! ¡Papá, papá! ¡Tú! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos bien machito! ¡Vamos bien Emanuel! ¡Hasta la victoria! ¡Huelve con DJ No May! Cuando suena hacerse, tiembla el malecón. Con la disco salsa viene la revolución. ¡Y si mueve la cabeza! ¡Y si mueve la cabeza! ¡Y si mueve la cabeza! ¡Huelve con los terroristas! ¡Huelve con DJ No May! ¡Huelve con DJ No May! ¡Huelve con DJ No May! Con los terroristas